Bueno, me estoy comiendo un chocolatico porque mi productora me obligó a comérmelo Porque me dice que es importante que yo me mantenga hoy fresco y ágil en el programa Que no me vaya de una chiripiolca, porque la invitada que tenemos es muy, sumamente importante No me puedo permitir Bien, que lástima que no puedo, pero ya lo haré Vender aquí en el programa Digo, comer aquí en el programa de las cosas maravillosas que tiene nuestra amiga Betty Crocker Con esas manos que construyen sueños y sabores, que descubren paladares Esa cocina que tiene sabor, sabor a Betty Crocker Que lleva a nuestras mesas esos sabores latinos, que prepara con tanto cariño Betty Crocker está desde 1989 en Venezuela Y ahora aquí en Miami para todos nosotros en el 2475 del Northwest 95 Avenida Ahí está, Betty Crocker No hace falta, pero si quieres reservar 305-456-6979 ¿Tienes coro ya? Vamos Perdón Perdón 1-786-7 Tennessee Chinese Anote 1-786-786-731-0791 370791 Eso es para ingresar, no, porque dije de gallego En Italy Blue Autosales Italy Blue Autosales www. snelius5-786-731-0791 No vale, coche es una palabra más universal que carro También puede ser vehículo vehículo, carro, coche pero carro no sugiere tanto como vehículo y como coche pero si te ofendí hablando bien castellano lo siento por ti yo voy a hablar con tu jefe con tu jefe de verdad a ver por qué tú eres así conmigo saludemos al citizen Leopoldo Castillo bueno ah no perdón saludamos a nuestro director musical el maestro Nelson Alisson quien nos vaciló ah fuera de cama por altos del cielo y del mundo por hongo que se arma el profundo no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo lo rompa por ti amor es el pan de la vida amor es la copa divina amor es un algo sin nombre que obsesiona el hombre por una mujer yo estoy obsesionado contigo yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí por más que se oponga el destino será para mí por alto está el cielo en el mundo volando que se arma el profundo no habrá una barrera en el mundo de mi amor profundo no lo rompa por ti ajá tú sabes que yo antes cantaba con él ahora subió como dos tonos para que yo no pueda cantar con él no para nada tú sabes que el problema es que las canciones hay que cantarlas en su tono porque si no pierden brillo pierden interés la profesora que está hoy con nosotros te va a decir eso precisamente cada canción tiene su tono que amerita respeto y hay que hacerle que el tono tiene que cantarse no es que no es que no quiero que cantes conmigo a ver cántala cántala no este es el tono del este es el tono del este es el tono del chingo claro o sea que yo afino como chingo bravo viste que el chingo es fino ahora si yo no canto el chingo no es fino vamos a ver si la profesora tiene una explicación para eso tiene una maravilla las cartas se las van a echar a la dictadura ese litano bayron ahí está bueno vamos a ver vamos a continuar aquí con la parte esotérica con una con temido y con dos teatos como nos enseñó a decir doña bárbara con una temido y con dos teatos y el más temido es el tareque pato déjenme decirle que este chico todo lo que tiene de maricón lo tiene de mal abogado se ha tirado una explicación una explicación estúpida de un tema de culpabilidad y de estado culposo de los sequeostias pero que hace ese ignorante hablando de derechos si es que ellos no podrían hablar de derechos ni de justicia porque eso no existe en el mundo de ellos ellos que hablen de crímenes ellos que hablen de tortura que hablen de persecución que hablen de desconocer de los derechos de la gente de violación a mujeres a niños que hablen de patía chiquillo y de patía anciano pero no pueden hablar de justicia pero por los cojones de sataná como se les ocurre hablar de justicia pero será posible que ese atajo de cabrones atrevan hablar de justicia ustedes no van a poder hablar de justicia más nunca en la vida ustedes tienen la justicia negada como tampoco la van a conocer porque no crean nosotros le vamos a aplicar nosotros si vamos a hacer justo vamos a hacer justo una cabeza de gallo vamos a hacer justo nosotros con ustedes nosotros vamos a hacer justo una mierda ustedes no saben lo que van a sufrir cuando les pillemos que ya estamos por pillarles ya les queda muy poco muy poco muy poco y no se donde se van a ir a esconder aquellos que tengan dinero se esconderán como montesinos que les costaba 25 mil dólares diario está vivo en Venezuela yo no se a donde si nos esconder pero les va a costar más o menos eso así que espero que hayan robado bastante pero sobre todo que puedan ir a buscar dinero que no les vaya a pasar como es mucho que robaron todo lo que les dio la gana y resulta que el dinero ahora no lo pueden tocar o porque el testaferro los odió que muy merecido se lo tienen o porque el testaferro no solo los odió a ellos sino que le está jodiendo a la mujer y se la llevó o porque el testaferro está preso primero que ellos que bonito destino tiene yo tengo varias semanas ya o sea que yo viví muy atormentado y muy angustiado con la cosa política pero tengo varias semanas ya disfrutando del sufrimiento de ellos porque ya están sufriendo ya están sufriendo ahora si es verdad que no duermen sino con Pepa no hay manera los que duermen ya yo estoy disfrutando como si ya todo lo que va a pasar en breve hubiera pasado es más ahora no sé si quiero que pase tan rápido lo único que me da dolor la gente que se muere por la falta de comida de medicina y cosas es lo único que me duele pero por ello me encantaría que esto les durara en serio en serio como un año más tuvieran un año de calvario carajo Américasel para los mejores accesorios para tu teléfono visita a Sorayita en la tienda Metro PCS del Doral en el 4297 del Norweez y la 107 avenida ahí está Américasel Sorayita tú sabes como es tú te acercas la miras y ella te hace así tú te detienes te mete ella el dedo aquí en el tercer ojo del Ops & Rampa y te dice que es lo que tú estás buscando y te lo da enseguida en el color que a ti te gusta como a mí que me dio mi funda color cobre que todo el mundo dice que es rosada es cobre cobre carmix en Panamá en la calle 14 río abajo a 100 metros de la vía España ahí está su diagnóstico computerizado su mecánica honesta y el mejor trato que le da la gente que le da la gente de carmix 8392657 y si usted refiere que lo escuchó aquí en este programa le tienen una gratísima sorpresa que no es una factura vieja mía que decía y no de verdad le tienen una sorpresa en carmix de Panamá ya regresamos ya regresamos ya regresamos ya regresamos ¡Gracias!